Estamos grabando. Buenas noches, bienvenidos una vez más a otro encuentro de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. Gracias por acompañarnos en esta ocasión con un tema muy importante que inició hace muchos años. Gracias a nuestras heroínas, las hermanas Mirabal, que es la eliminación de la violencia contra la mujer. Hoy vamos a conocer los conceptos de violencia de género con una invitada especial, Mencía López, quien es abogada y agradecemos que nos acompañen el día de hoy. Y con nuestras psicólogas, la coordinadora del Departamento de Psicología de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, Quisqueya Mojica, y nuestra psicóloga Wanda Roja, quien acompañará a nuestra invitada Mencía López. De inmediato, les dejo con Quisqueya Mojica, nuestra coordinadora del Departamento de Psicología, y nos va a dar la introducción de este tema, al igual que los antecedentes. Muchísimas gracias, Carla. Pues como bien dijiste, estamos ya cerrando el mes de noviembre, que está dedicado, como lo saben ya, el mes de la familia, que hemos estado dando charlas sobre la familia durante todo el mes. Y ahora, pues nos corresponde, al final del mes, el Día de la No Violencia contra la Mujer, que celebramos a nivel internacional. Y vamos a dar unas breves informaciones en cuanto a la celebración de este día. Bien, el Día Internacional de la Mujer, de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se conmemora el 25 de noviembre, desde el 1981, por el asesinato de las hermanas Mirabal, Patria Minerva y María Teresa. Durante el primer encuentro feminista latinoamericano en el Caribe, en el 1981, se propuso reconocer el 25 de noviembre como el Día contra la Violencia hacia la Mujer. En el 1993, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Definiendo el concepto de violencia contra la Mujer y reiterando el derecho de las mujeres a la igualdad, la seguridad y la dignidad. Finalmente, en el año 2000, la ONU declaró oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y durante 16 días consecutivos, se llevan a cabo acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo. Por eso hoy estamos impartiendo esta charla para ponernos al día en cuanto a los temas, definiciones, tipos de violencia, etcétera, que nos va a referir nuestra invitada estrella que tenemos en esta noche, la doctora Mencía López Fernández, ella es abogada, como bien dijo Carla, especialista en violencia de género contra las mujeres e intrafamiliar y niñas, niñas y adolescentes. Y es especialista en derecho penal y procesal penal, también en derechos humanos. Así que nos estamos dando un gran lujo en esta noche y podemos aprovechar para aprender un poco más sobre el tema. Pues adelante, bienvenida, doctora, y vamos a iniciar esta noche con nuestro importante tema. Buenas noches. Buenas noches, hello. Yo no soy Mencía Wanda Rocha de este lado, soy la psicóloga, una de las psicólogas de allá del departamento de la biblioteca infantil. Entonces realmente así como señalaba la señora Quisqueya, la violencia, la violencia es realmente un flagelo y así la define la Organización Mundial de la Salud. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Realmente estamos en conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La diapositiva, por favor, que estaba anteriormente. La siguiente, por favor. Gracias. La Organización Mundial de la Salud define la violencia en el año 2002 como el uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho, como amenaza contra uno o una misma persona. Cuando una persona ejerce violencia, un agresor ejerce violencia contra otra persona, lo hace de manera intencional. Si un hombre agrede a una mujer, por ejemplo, o sea, de manera violenta, no fue que fue sin querer, que quiso agredirla. O sea, una mujer que está sometida a la violencia, que está en este proceso de la violencia, sea de género o como mujer, no es porque fue sin querer que el hombre quiso someterla. Porque toda persona que comete un hecho de violencia lo está haciendo de manera intencional. También se hace, causa muchas posibilidades de causar lesiones. Entonces, con este objetivo, que se causa la violencia, de causar sufrimiento, de causar lesiones, de causar dolor. Cuando una persona agrede a otra, lo hace con el objetivo de causar daño, de someter, de privar de su libertad. ¿Puede pasar a la otra diapositiva, por favor? Violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer es todo acto de violencia de género que tenga o que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para una mujer. Realmente, nada más, no nos podemos enfocar a lo que es la violencia física. También hay una violencia que es psicológica que deja mucho más secuelas que lo que es la violencia física. Existe lo que es la violencia sexual y también incluye las amenazas tales como actos de coacción. Por ejemplo, cuando una mujer es víctima de una violencia psicológica, puede ser que quiera ir a compartir con su familia. Y este agresor que no le permite salir de su casa, no le permite compartir con amigos, no le permite tener vida social, la está coaccionando, la está privando de su libertad y la está sometiendo a su voluntad. Y esto detona lo que es una violencia psicológica. Entonces, la coacción de la privación arbitraria de la libertad, o sea, arbitraria, es imponente. Está haciendo la voluntad de él y no está tomando en cuenta la voluntad de la persona que tiene a su lado. Tanto si se producen en la vida pública, como también se puede producir en lo que es la vida privada también. Bien, esta es una declaración de las Naciones Unidas y fue en el 1993. Puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí tenemos lo que es la violencia de género. Según la ONU, el término de violencia de género hace referencia a cualquier acto con que se busque dañar a una persona por su género. La violencia de género nace de normas perjudiciales, abuso de poder y desigualdad de género. O sea, por su condición de ser hombre o por su condición de ser mujer, por su género. Este es el tipo de violencia de género. Puede pasar a la siguiente. Vamos a ver. Aquí tenemos una definición de lo que es la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es donde salen afectados todos los miembros de la familia, incluyendo los niños, incluyendo el padre, la madre como víctima, el padre como agresor también, incluso hasta los animalitos que están en la casa. Esta es definida como una manifestación familiar disfuncional, abuso de poder que lesiona a otro o a otra física y psicológicamente, donde se han agotado otras posibilidades de interacción y de comunicación. Generalmente, cuando surge lo que es la violencia intrafamiliar, siempre tiene el detonante de que no hay en este hogar una buena comunicación. Y cuando no hay una buena comunicación, no se fomentan los valores, no se fomenta el vínculo familiar. Y realmente cuando hay mala comunicación, hay un desequilibrio familiar. Entonces, esto es lo que llamamos violencia intrafamiliar. ¿Puede pasar a la otra? Por favor. Aquí tenemos lo que es la violencia simbólica. Casi la violencia simbólica no es muy conocida, pero realmente sí está ahí. Y muchas personas, muchos agresores hacen uso de ella. Realmente, en muchas ocasiones, hay personas que quizás no la pueden detectar con facilidad porque no la conocen muy bien, pero realmente la simbólica es un hecho y está ahí y es real. Casi siempre se ejerce cuando, por ejemplo, ha habido una situación de, por ejemplo, una víctima de algún feminicidio y una mujer está dentro de su casa con un agresor, tiende a hacerle ver a ella que él puede también hacer lo mismo que hizo ese agresor que cometió ese hecho con este caso que, por ejemplo, que estuvo en la noticia. Este es un concepto instituido por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en la década de los años 70. En ciencias sociales se utiliza para describir una relación social donde el denominador ejerce un modo de violencia indirecta. Por ejemplo, es como yo le estaba diciendo, ayer mataron a una mujer, bueno, se pone quizás a leer el periódico y bueno, dice, bueno, ayer mataron la número 3, puede haber la número 4. Por ejemplo, este tipo de cosas hace lo que es un agresor cuando está ejerciendo violencia simbólica. También cuando está en un escenario en público, con el hecho de mirar a su víctima y hacerle ver sin decir palabras que ella puede ser, o sea, que él la puede tener sometida con el hecho de mirarla, esta mujer siente que realmente se asiente la amenaza de su agresor. Bueno, entonces, se ejerce con el modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los denominados, de los denominados, los cuales no le evidencian o son inconscientes de dichas prácticas en su contra, por lo cual son cómplices de la denominación a la que están sometidas. Como quizás la víctima no identifica mucho a que está siendo víctima de ese tipo de violencia simbólica, de una manera, o sea, de una manera sin darse cuenta, está siendo copartícipe, o sea, dándole la oportunidad a esa agresora que ejerce ese tipo de violencia con ella, porque realmente, como desconoce que él lo está haciendo, por eso ella cae en lo que es ser víctima de este tipo de violencia. La violencia, realmente todos los tipos de violencia se ejercen en muchos, en diferentes escenarios. Realmente se puede dar en el ámbito laboral, se puede dar en el ámbito escolar, realmente a veces los niños son víctimas de violencia, sean de sus compañeros, lo que se da en la escuela, lo que es el bullying, a veces hay niños que pueden ser víctimas de violencia, quizás por vía de un maestro, porque realmente la violencia influye mucho en lo que es el uso de poder. Cuando una gente tiene más poder que el otro, trata de captar a esa víctima para ejercer lo que es la violencia y causarle alguna situación de sufrimiento, de daño y de dolor a esa víctima que tiene captada. Se da mucho en el ámbito laboral, en ese mismo escenario, cuando quizás una persona tiene quizás un rango más alto, y se da en ese ámbito laboral. La licenciada Mencia le va a dar un poquito más de detalles sobre la violencia laboral, pero también tenemos la comunitaria. La comunitaria también se da en los escenarios, por ejemplo, asimismo, un vecino tiene un tiempo de convivencia, y por ejemplo, el vecino le pone en su frente una basura, y usted quizás no quiere tener ese roce con ese vecino, pero el vecino le sigue poniendo la basura ahí, y el vecino le está agrediendo a usted su zona de su entrada y su salida, entonces eso es lo que llamamos una violencia comunitaria, porque realmente se está dando en lo que es el entorno de la comunidad. También tenemos la electrónica, que esta casi no se menciona, pero realmente los altos niveles de violencia electrónica están por las nubes, porque esta se da mucho, por ejemplo, ahora mismo con las redes, por ejemplo, alguien tiene una relación con alguien, sube una foto, le envía fotos de manera privada, y esta persona para, a lo mejor, no sé, para a lo mejor buscar algo a cambio, un beneficio a cambio, porque esto es un indicador también de una persona violenta, o que quiere entrar en ese escenario de violencia, realmente, bueno, lo hace así, como una manera de soborno, si tú no me das esto a cambio, pues entonces la foto o el video que tú me enviaste, pues yo realmente la voy a subir, la voy a compartir, y trata de sobornar, y también de manipular a esa víctima que tiene captada con lo que es la violencia electrónica o cibernética. Aquí tenemos la violencia intrafamiliar, que es cuando todos los miembros de la familia, por falta de comunicación, como ya lo expresé al principio, tienen, o sea, la falta de comunicación conlleva a que se desarrolle lo que es este tipo de violencia, donde son afectados los niños, cada integrante de la familia está afectado con la violencia intrafamiliar. Aquí tenemos lo que es la violencia organizada también, todo este tipo de violencia que está aquí, tienen sus procesos judiciales, que es lo que le va a explicar Mencia, la violencia organizada son las violencias que se dan a través de lo que son los grupos, lo que le llaman las pandillas en las comunidades, se dan mucho en lo que son las escuelas, y realmente son así mismo, como su nombre lo dice, organizadas, son grupos, pandillas, lo que le llaman, bueno, la banda tal, se enfrentó con tal banda, y eso es lo que le llaman violencia organizada. Bueno, la violencia realmente tiene diferentes manifestaciones. Cuando se puede identificar que, por ejemplo, hay una mujer que ha sido, que es víctima de violencia, y realmente no puede, hay muchas cosas de las que está privada, por ejemplo, de estudiar, de incentarse al mundo laboral, de hacer muchas cosas que no puede, porque está privada de su libertad, son indicadores de que realmente esta mujer es víctima de violencia, y son las diferentes manifestaciones. También dentro de las manifestaciones está cuando a veces esta mujer presenta algún tipo de rash, puede, por ejemplo, somatizar lo que es este acto a que esta mujer está siendo sometida, también en los niños la pueden manifestar, por ejemplo, en su entorno escolar, cuando quiere agredir a su compañero, porque esa conducta que ellos están viendo en su casa, la quieren repetir en la escuela con otro compañero también. Entonces, dentro de las manifestaciones están esas ya mencionadas, pueden pasar a la siguiente. Y ahora sí, le voy a dejar convencida que ella le va a hablar sobre los diferentes tipos de violencia, y qué consecuencias judiciales, y qué medidas judiciales pueden tener. Adelante, mi hija. Sí, hola, buenas noches. Pues ya no me voy a presentar, porque ya me han presentado. Entonces, yo le voy a hablar desde el aspecto, verdad, legal, de lo que son los diferentes tipos de violencia, y qué podemos hacer. Bueno, vamos a, en los, cuando Wanda estaba explicando los diversos escenarios donde se da la violencia, quería, verdad, puntualizar algunas cosas en el aspecto penal, vuelvo y digo, porque estamos aquí, verdad, hablando de lo que son conceptos de violencia de género, de manera, verdad, muy generalizada, y yo entonces le voy a hablar de manera específica, verdad, con relación a la ley 2497, que es la ley, verdad, de violencia de género contra la mujer, que son, verdad, una ley que es modificada, con ciertas modificaciones que le hace, que nace, verdad, del Código Penal Dominicano. Entonces, la violencia intrafamiliar la podemos encontrar en la ley 2497, en el artículo 3092, y como ya explicó Wanda, son toda, es aquella violencia que es ejercida, verdad, por una parte, por la parte dominante de la familia, donde todos los miembros de la familia son agredidos. Entiéndase, como dice nuestra compañera Wanda, que está muy bien edificada, y muy bien explícito, que hasta la mascota, verdad, el perrito de la familia, sufre la violencia en ese aspecto. En cuanto a la violencia de género, también la podemos encontrar en la misma ley, verdad, está penada por el Código Penal Dominicano, y la ley 2497, y sus modificaciones en el artículo a partir del 309, 3091 y siguiente, que, verdad, es toda aquella violencia, tanto física como verbal, como psicológica, que se ejerce, verdad, en contra de una mujer o en contra de un hombre. En cuanto a la violencia electrónica o cibernética, esta es la violencia que se ejerce, verdad, a través de medios comunicativos, a través de la internet, de la radio, a través de WhatsApp, Facebook, y todas estas plataformas virtuales. Y está penalizada también, está contemplada con la ley 53-07, que es la ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Todas aquellas situaciones que nacen, verdad, todas aquellas violencias que nacen a raíz de unas conversaciones o un intercambio, verdad, de fotografías, que ya se vuelven un medio intimidatorio, verdad, o perjudicial, que yo voy a utilizar esta foto en tu contra si tú no haces tal cual cosa que yo quiero que tú hagas. Entonces, ya eso es un medio, verdad, una forma ilícita de tú utilizar algo y es penado por la ley, como ya le dije, por la ley 53-07. También tenemos lo que es la violencia, verdad, laboral, que también todos estos tipos de violencia que se dan en los diversos escenarios entran en estos tipos penales que tenemos aquí presentes en pantalla. Y se lo voy a ir, verdad, especificando. Estos tipos penales también son los tipos penales que entran en esos escenarios. Entonces, está lo que es la violencia laboral, que es aquella violencia que se ejerce, verdad, se ejerce en el trabajo, en su lugar de trabajo. Y esta puede ser verbal, psicológica, y real y efectivamente nosotros en la República Dominicana la encontramos tipificada en el código de trabajo, en el artículo 2 y en el artículo 46 del mismo y siguiente. Y es toda acción verbal o psicológica sistematizada que ejerce una persona o un grupo de personas en tu lugar de trabajo en contra, verdad, de otra o de otros, porque se puede dar, verdad, como ya dije, puede ser una o más personas que la ejercen. Esta también generalmente ocurre, verdad, por un superior que ejerce cualquier, verdad, mandato sobre un inferior. Y bueno, este es la obligatoriedad de algo cual cosa o sentirse amedrentado. Tal o cual cosa me puede traer consecuencias. Esto también hay muchísimas resoluciones de la OIT, o sea, de la Organización Internacional de Trabajo que sancionan esta práctica. También tenemos la violencia escolar, tal como lo dijo Wanda y lo explicó de manera general, ya de manera específica, la violencia escolar es tipificada también y ocurre entre miembros, verdad, de la comunidad educativa, de la comunidad educativa. Puede ocurrir entre miembros de la comunidad educativa tanto de profesores hacia profesores, de profesores hacia estudiantes o cualquier persona, verdad, que forme parte de esa comunidad educativa, entiéndase conserje, entiéndase colaborador, profesor sustituto o profesora, y así sucesivamente. Y aquella violencia que todos, todos como servidores públicos en el ámbito escolar, en caso de que otro también se entere, está en la obligatoriedad de denunciar dicha violencia. En el aspecto comunitario se da mucho. La violencia generalmente se resuelve, verdad, donde son asuntos como del ayuntamiento y así. Son aquellas violencias que ocurren en áreas tanto públicas como privadas y por individuos o personas que son vecinos de nosotros o son, verdad, relacionados del entorno. Entonces, aquella violencia aquí afecta, verdad, directamente algo de mi comunidad o un espacio de mi comunidad. Un ejemplo muy, voy a poner un ejemplo que se da mucho, es cuando hay algunas construcciones que un vecino no obtiene algún permiso, verdad, del ayuntamiento para construir y viene y me construye una pared, una pared en la misma pared mía. Entonces, me quita también espacio a mí, de mi, de mi, de mi terreno. Entonces, esto siempre trae conflictos comunitarios. Y igualmente está también, verdad, sancionada por las leyes dominicanas. Entonces, ya pasando entonces a este ámbito también más específico, donde estamos aquí en los tipos penales de violencia, como ya decíamos, la violencia psicológica también está penalizada, verdad, en el aspecto ya también de la ley 2497 y la física y la sexual. Son todos aquellos tipos de violencia ejercida, verdad, por una parte que es dominadora. Ahora, entiéndase, cuando hablamos de violencia en específico, para que sea violencia, ya sea física o ya sea psicológica, tiene que haber una sistematización de algo, ya sea de la violencia psicológica, en el sentido de que te diga, te dé maltratos verbales, que te diga actos que conlleven verdad, desvaloración a tu persona, que se burlen de ti, una disminución o eliminación de lo que tú sabes hacer. Cuando esto ocurre de manera sistemática, de manera frecuente, entonces es lo que se conjuga, verdad, como violencia. Entonces ahí vienen estos tipos, verdad, de violencia y se pueden hacer clasificaciones, que es lo que tenemos aquí ahora mismo. Entonces en cuanto a la violencia física, es toda violencia, verdad, o todo acto físico, ya cuando ya es agredida una persona, con un puño, con un objeto, con un arma, con un arma blanca, con un arma de fuego. Y son todas, es toda aquella violencia que también ejerce una parte dominante. Generalmente, nosotros ponemos como ejemplo, una golpiza, un asalto con un arma de fuego, también ya esa es una violencia física. Es todo aquello que conlleve una agresión, verdad, física a tu cuerpo, que te haga contrucciones a tu cuerpo, marcas visibles. Estas son todas, verdad, se pueden todas denunciar y están todas, verdad, que se pueden ir a una fiscalía. Ya lo voy a indicar un poquito más adelante para especificar algunas cosas y denunciarse. También vamos entonces al aspecto de la violencia sexual. La violencia sexual se refiere, verdad, a todo acto o acción que amenace a una situación que tú no des tu consentimiento. Siempre y cuando una relación ya de pareja o no de pareja, si usted no da su consentimiento, verdad, en que la toquen, en que la besen o en que ya se convierte en una atresión. Eso quiero dejarlo bien específico. Hay otra cosa, está lo que son violencias sexual y abuso sexual. Las dos se conjugan, parecen ser igual, pero en derecho, real y efectivamente, son penalizadas, verdad, una con un índice o con una pena más alta que otra. En cuanto a la violencia patrimonial, es aquella violencia que se ejerce, verdad, en contra de los bienes muebles adquiridos entre esa pareja. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si yo me caso con una persona X y esa persona X trata de distraer un bien inmueble que se obtuvo bajo un régimen matrimonial, que él y yo estábamos casados y seguimos casados, pero él viene y lo vende sin mi consentimiento, ya eso es una violencia patrimonial, porque él está distrayendo un bien mueble que también forma parte de mí, de mi patrimonio y de mis hijos, y lo está vendiendo sin mi consentimiento. Esto de igual forma es violentado, o sea, es castigado por la ley y es penalizado. Tenemos lo que es la violencia simbólica, tal cual como dice Wanda, es una violencia que no se ve, no es una violencia que es muy común, es aquella violencia que se da con actos muy sutiles y sublimes. Siempre me gusta poner un ejemplo en cuanto a este tipo de violencia simbólica, ya que son a veces cosas que no vemos, son tan cotidianas, y son a veces tan como que uno dice, ah, está bien. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo, yo no he ido al salón, como ustedes podrán ver, yo estoy dando un ejemplo, pero es cierto ahora mismo. Y yo digo, ah, yo quiero ir al salón, me quiero quitar esta colita. Y viene mi pareja, mi novio, o mi enamorado, me dice, ay, no, tú eres bella como sea, no vaya al salón. ¿Y para qué tú vas al salón? Cuando eso se vuelve de manera sistematizada, que cada vez que tú vas al salón hay una interrogante, o ay, ¿y para qué tú vas para allá? Y o si tú estás en el salón, entonces te está llamando, ¿y cuándo tú terminas? ¿Y cuándo será tú vas a terminar? Ya esos son indicios, ¿verdad? Que, de, 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 indicios de que es una persona, ¿verdad? De que es una persona que quiere tener el control absoluto de lo que está pasando. Entonces, por eso es la violencia simbólica, porque son señales que te da, que a veces tú ni cuenta te das. Y cuando tú vienes a ver, tú estás sufriendo de una violencia tan grande, porque a veces la violencia simbólica, y como la violencia psicológica, son violencias más, que conllevan más tiempo en sanarse, a veces ni se sanan. Porque a veces como la violencia física, cuando te dan aquí un puñetazo, una trompa, como dicen, ¿verdad? Ya con a los tres días, los diez días, los veinte días, ya tú no ves el moretón, aunque tú te, ya el moretón se te va, pero ya el daño que te ha hecho psicológicamente, psicológicamente y simbólicamente ya está plasmado. Entonces, ya cuando llega ahí al físico, es porque ya tú tienes una historia de violencia, o sea, anterior con esa persona, que tú pasaste por una violencia simbólica, que pasaste por una violencia psicológica, que te viene diciendo que tú esto, que tú como que eres fea, para que tú me salió, si tú como que eres fea, o sea, te está desvalorizando, ¿verdad? Tu físico, tu ser, tu cita gordita, tu cita flaquita, siempre hay una connotación, algo que decir. Entonces, ahí va lacerando, ¿verdad? Te va lacerando tu estado. Entonces, por eso es que son violencia, porque son sistematizadas. Una cosa conlleva a la otra y así. Entonces, seguimos con lo que es la violencia económica, que la violencia económica va muy de la mano casi siempre con lo que es la violencia patrimonial, aunque son dos cosas muy diferentes. La violencia económica es aquella violencia que pasa dentro del entorno matrimonial, del entorno familiar, y ya del entorno cuando ya no hay una relación de pareja, sino hijos y colaterales. Entiéndase, si dentro de un matrimonio existe la violencia económica, voy a poner un ejemplo. Tenemos que pagar la renta. Y bueno, sí, hay que pagar esto, hay que pagar los servicios. Y siempre, ah, yo no tengo para hoy. Viene la mujer o el hombre también, porque se puede dar de dos formas. Viene y no tiene el aporte. Siempre hay un pero para dicho aporte. Siempre hay un pero o ya sea para los medicamentos o para el pago. O también ocurre cuando ya esta persona no está junta y tienen hijos. Entonces, no da la contribución, ¿verdad? La contribución mensual para el mantenimiento de ese niño o niña o adolescente que necesita, ¿verdad? De cuidados especiales, que necesita de desayuno con minicena, que necesita de recreación, que necesita, ¿verdad? De educación, de salud, de cuidados básicos y usted no lo aporta. Esas son violencias económicas, tanto ejercidas, tanto en contra de la mujer como en contra de sus hijos, hijas y adolescentes. Ya la violencia verbal, todo el mundo la conoce. Es aquella violencia, ¿verdad? Que se da, a veces se da y tú dices, ah, no, me dijo tal cosa y tú la dejas pasar. Pero es la primera etapa también que inicia con insultos, que inicia con muchísimas cosas y está también tipificada y está también penalizada en el Código Penal Dominicano, ¿verdad? Y en la ley 2497 específicamente, ¿verdad? Para aquellos, en el 309, para aquellos actos que conllevan, ¿verdad? Esa violencia. Entonces, por otro lado, también tenemos lo que es la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es aquella violencia que ejerce el personal de salud. Generalmente suele suceder cuando vamos a dar a luz o cuando están los internos. Yo voy a poner un ejemplo muy específico cuando hay pasantes. Son prácticas también, son aquellas prácticas o conductas realizadas por el personal de la salud. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando hay una parturienta que va a dar a luz, ¿verdad? Mídele los centímetros, ábrale las piernas, viene un pasante. Esto ocurre mucho en las maternidades, en la maternidad. Viene un pasante, no, venga, venga, vele los centímetros, fuá, viene el pasante. O sea, estas son, y viene otro, en tres minutos viene otra persona que tú tampoco conoces a chequearte los centímetros y a decirte, no, todavía tú no estás de parto. Entonces, claro, usted se siente violentada porque usted no, no, primero no es un médico que la está atendiendo generalmente. Segundo, están haciendo un experimento con usted en virtud de que son tantas personas que vienen a decirte que todavía no está, que entonces tú te sientes, ¿verdad?, agredida con este personal médico que no está tomando ni las medidas necesarias tanto de higiene o tanto de, para, ¿verdad?, hacerle ese chequeo a usted. Esto también está penalizado, ¿verdad? Y todavía casi no es una violencia muy común como la violencia simbólica, pero se da. Hay también muchísimos otros tipos de violencia que no están plasmadas aquí como la violencia institucional, o sea, la violencia institucional también se da. Aquí igualmente, como ya lo expliqué, la violencia electrónica, cibernética, ya se la expliqué, pero entra también dentro de estos tipos penales igual viene también de la mano de los diversos escenarios en los cuales se da los tipos de violencia. Y podemos ahora seguir pasando a la diapositiva la siguiente. Si hay alguna pregunta, entonces ya al final le vamos a contestar. El impacto de causas, impacto, causas y consecuencias. Ya esta parte es del aspecto ya más psicológico, ¿verdad? Entonces aquí entraría la psicóloga Wanda Rocha y le explicaría de una manera un poco más detallada de qué queremos hablar en el impacto, causas y consecuencias. Wanda. Gracias, Mencia, nuevamente. Realmente, ¿qué impacto produce la violencia en la mujer como víctima, en el hombre como el que está ejerciendo la violencia y en cada integrante de esa familia? Realmente, se produce un impacto a nivel general en su salud, en su entorno social, también en su salud mental. La violencia contra la mujer ha sido asociado a las enfermedades de transmisión sexual, como, por ejemplo, VIH. Y usted se preguntará, bueno, ¿pero cómo así que la violencia tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual? Realmente, sí tiene que ver porque, por ejemplo, cuando hay una familia, está el matrimonio y el hombre de una manera muy descalificante le dice a su mujer, tú no sirves para nada, fulana está mejor que tú y este sale a buscar mujeres a la calle, está con esa mujer, luego viene con la que está en su casa, puede buscarse una enfermedad y llevársela a esta que tiene en su casa y por eso es que está asociada a las enfermedades de transmisión sexual. Está asociada a las infecciones penales, con problemas de salud reproductiva, al abuso de sustancia, porque realmente, ¿por qué era al abuso de sustancia? porque en muchas ocasiones tanto el hombre como agresor por haber cometido ese hecho con esa mujer que supuestamente era ama, bueno, quizás para, qué sé yo, calmar la pena, dice, bueno, déjame acudir a esta sustancia y entra lo que es la que son esas sustancias prohibidas y también la mujer por haberse sentido agredida y por ser víctima acude a esta sustancia también y hace uso de ella. Entonces, también está asociada a los intentos de suicidio. Realmente entran en un estado depresivo que puede llegar a lo que es el suicidio. Está asociada a la muerte, la violencia durante el embarazo puede conducir a cuidados prenatales. ¿Por qué? Porque realmente cuando la mujer está en este proceso, el embarazo tiende a adelantarse, sucede lo que es un embarazo precoz, realmente puede también darse lo que es que el niño sale con situaciones porque no ha tenido un embarazo con tranquilidad, no ha llevado la tranquilidad que debe tener todo el proceso de gestación que una mujer normal sin tener ningún tipo de violencia debe tener. Entonces, a retrasos en el crecimiento fetal, a partos prematuros y también a lo que es abortos espontáneos. Esta es una de las consecuencias que trae la violencia a la salud. Puede pasar a la siguiente. Entonces, vamos a ver qué consecuencias sociales trae la salud. Bueno, el miedo generado por la violencia limita el pleno desarrollo de las mujeres. Cuando una mujer está privada de su libertad, que por ejemplo este no le ha permitido tener contacto social con su familia, con sus amigos, no le permite, por ejemplo, estudiar, no le permite trabajar, realmente tiene su consecuencia porque esta mujer no está teniendo ningún contacto social. Su contribución a la sociedad es su movilidad al restringir su acceso a las actividades y recursos básicos. Los niños que han sido testigos de actos de violencia contra sus madres pueden desarrollar propensión a cometer o someterse a actos de violencia más tarde en su vida. Es como le explicaba anteriormente, un niño que se da situaciones de violencia en su casa, estas conductas ellos tienden a repetirlas en cualquier escenario. Pueden ser en su entorno escolar, en cualquier escenario, en su entorno social, cuando por ejemplo ve que en su casa lo que se escuchan son palabras descompuestas, que por ejemplo se le dice una agresión verbal a su madre, bueno, tú eres una buena para nada, eso mismo, el niño o la niña puede replicarlo también en su entorno escolar, le puede decir eso a sus compañeros, si un compañerito le da un golpe, de esta misma manera este niño que está siendo víctima de una violencia intrafamiliar va también a reproducir eso que le está viendo en su casa lo va a reproducir en su entorno escolar o con cualquier compañerito. Puede pasar la siguiente, también dentro de las consecuencias en la salud está el estrés postraumático, claro está, porque después de esta larga trayectoria de situaciones se genera lo que es un estrés, también ansiedad, desórdenes de alimentación baja autoestima, claro está, porque casi siempre las mujeres con estas situaciones tienden a sentirse descalificadas, desvalorizadas, que son buenas para nada porque eso es lo que realmente su agresor tiende a decirle que tú no sirves, que tú eres una buena para nada y realmente su autoestima se lastima. Disociación entre un estado depresivo, también aislamiento porque ya de hecho éste la privó de su libertad y ya de antemano le comenzó diciendo que tú no puedes ir donde tu familia, que tú no puedes compartir con fulanito y realmente ésta se va aislando hasta que se queda totalmente sin nadie con quien compartir y su entorno social realmente se aleja. Disfunción sexual, claro está, entre muchas otras consecuencias que trae también a la salud mental. ¿Puede pasarla? Consecuencias de la violencia intrafamiliar en los hombres. Realmente nos preguntamos bueno, ¿y qué consecuencias tiene un agresor porque él es quien está ejerciendo la violencia? Y realmente sí, independientemente de que este hombre esté ejerciendo violencia contra su víctima, también él es también, o sea, tiene una consecuencia para él. Los hombres también sufren la consecuencia de la violencia intrafamiliar. ya que puede llevarlo a cuidar, a descuidarse a sí mismo. Por ejemplo, un hombre que esté viviendo en este ciclo de violencia tiende a descuidarse, quizás no va a la peluquería, no le da deseo de arreglarse porque realmente esto emocionalmente tiene una consecuencia. Y después que un hombre comete un hecho, bueno, sus emociones se afectan y comienzan a pensar, bueno, hice tal cosa, debí pensarlo, y realmente sus emociones se ven afectadas y comienzan a consumir alcohol, pueden consumir drogas, otras sustancias pueden consumir. Los desarreglos personales que están viendo puede llevarlo a enfrentarse a problemas económicos, también psicológicos, claro, cuando una persona con esta situación tiende a tomar desproporcionadamente, a usar sustancias, claro, que su economía se va a ver afectada, también el aspecto psicológico que contribuye a deteriorar su autoestima. O sea, que el hombre como agresor también realmente tiene sus consecuencias, en él se vive un impacto y realmente el hombre que ejerce violencia contra una mujer es porque en algún momento también él fue víctima de cualquier situación que se pudo dar porque puede darse lo que es una conducta repetida, como se repite en los niños también quizás este hombre está repitiendo lo que pudo haber vivido en su familia, en su familia, o sea, su madre, su padre, en su familia nuclear y así. Puede pasar la siguiente. Consecuencia de la violencia intrafamiliar en los niños y niñas. Como se pueden ver en esta imagen, aquí vemos un niño como llorando, triste, otra niña por otro lado. realmente ¿a qué induce la violencia a los niños? Bueno, lo puede inducir a prostitución infantil porque realmente hay tantas situaciones en este hogar que está desequilibrado, ese hogar que no está funcionando bien, que los niños buscando ciertas provisiones que le tienen que dar a su padre como afecto, cariño, comunicación, no lo están encontrando en su casa, pues estos niños salen a buscarlo afuera donde quizás alguien te lo está poniendo en bandeja de plata y esto se da mucho, lo que es la prostitución infantil porque como los padres quizás se descuidan por la misma situación que viven, entonces realmente no hay un monitor con ese niño y salen a buscar en la calle lo que en su casa no le están proporcionando. También pueden como consecuencia ser desobedientes, pueden tener pesadillas, problemas en su salud, muy bajo rendimiento escolar, esos son indicadores también cuando algunos niños son víctimas de situaciones infrafamiliar en su casa y son víctimas de violencia, que también es importante que los maestros tengan esto en cuenta que a veces cuando un niño tiene un bajo rendimiento escolar o se está durmiendo en la escuela, no está muy activo o quizás tiene una actitud un poco agresiva, son indicadores de que quizás este niño puede estar pasando por una situación de violencia en su casa, este niño puede ser víctima de cualquier situación de violencia, también dificultades para concentrarse, trastornos emocionales, también su autoestima, al igual que la madre o el padre, también se ve deteriorada, entre otras muchas cosas pueden pasar estos niños, pueden pasarla, muchas gracias, también consecuencia de la violencia intrafamiliar en los adolescentes, abandono del hogar, ya cuando estos jovencitos entran en esa edad ahí de entre 13, 17 años que se van sintiendo ya grandes y realmente con el descuido que quizás pueden tener los padres que no lo tienen pendiente y así mismo como los más pequeñitos pueden salir a buscar lo que no encontraron en su casa, bueno, se da lo que es el abandono del hogar, abandono de sus estudios, formar pareja para tener cariño, buscar en otro jovencito o quizás no solamente en un igual, sino también que pueden buscar por ejemplo lo que es el cariño, por ejemplo, si una niña quizás 13 años pueden buscar el cariño por ejemplo de un adulto de 50 años, esto se puede dar mucho porque se da lo que es un apego porque quizás lo ven como una figura paterna y se da lo que es esta relación así como de una niña pequeñita con este adulto que más adelante se puede dar muchísimas situaciones, por ejemplo, no hace tantos días en este mismo mes, estamos en este mes, a principio de este mes me parece que fue en Cotuí una niña de 14 años tenía como pareja un caballero de 50 años y este señor ella fue tenían tres meses de relaciones entre casa y el señor a esa jovencita ella la mató la niña venía de situaciones de su hogar se casó con este caballero un señor ya de edad avanzada realmente es mucha diferencia quizás la muchachita se ve bien quizás él quiere someterla a que tiene que estar ahí el caballero ya con una edad avanzada y no puede someter esta jovencita entonces como no puede someterla no puede controlarla se da se puede dar lo que es lo que le llamamos la máxima expresión de la violencia que tienden casi siempre este hombre a agredirla y después de agredirla a matarla que eso es lo que casi siempre en este tipo de relación se pueden ver entonces tener hijo a temprana edad quizás quizás por tener sentir que tienen algo propio algo que le pertenece algo que es de ello tener pareja para sentirse adulta como ya le puntualicé ser abusada sexualmente por 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 el padre o por su padrastro desarrollar actividades delictivas cuando entran en situaciones por ejemplo de pandillas que como son pandillas así bien formadas que tienden a que para entrar a esa pandilla por ejemplo bueno para tú entrar a esta pandilla tiene que por ejemplo para poder entrar tiene que haber cometido tantos hechos delictivos bueno pues como está en ese can que quiere entrar y que quiere sentirse parte de ese mundo de ese mundo delictivo entonces hace lo que por ejemplo eso que le está pidiendo esa pandilla ser una persona adulta que ejerce violencia esas son las consecuencias que se pueden dar también en lo que es en ese en ese desarrollo y proceso de la adolescencia pueden pasarla por favor bueno realmente cuando las personas son víctimas de violencia las mujeres los hijos y el hombre como agresor se da lo que es este ciclo de violencia ¿por qué llamamos ciclo? porque así como estamos viendo en esta imagen se va dando esa vuelta a estas situaciones de violencia que están viviendo tanto el agresor como la víctima y cada integrante de esa familia están estas tres etapas que es la fase por ejemplo número uno que es la fase de tensión se da en muchos casos por ejemplo inicia una relación de noviazgo el jovencito en la primera vez le estalla y le dice palabras obscenas y feas bueno ella se sorprende pero como lo ama bueno se la dejó pasar ese día entonces está la segunda fase bueno ay perdón mi amor no quise hacerlo perdóname conquista su mujer y entonces va a la tercera fase y es donde donde este ciclo va dando la vuelta primero comienza el pasito primero una palabra cena luego se intensifica y luego la conquista este ciclo esta es la primera etapa este ciclo va dando la vuelta y va dando la vuelta cuando la violencia que ayer fue una violencia verbal y psicológica puede pasar ya lo que es una violencia física y es donde esto se va intensificando y este ciclo se intensifica tanto y va cumpliendo esa fase que el ciclo se intensifica tanto que ninguno puede salir de esa situación de violencia que están viviendo cada integrante de esa familia y se puede dar lo que es la mujer por ejemplo entra lo que es a ese círculo de violencia ese síndrome de mujer maltratada que por donde quiera que cruza huele a huele a mujer maltratada su proceder su vida su casa se ve descuidada porque realmente está atrapada en este ciclo que no puede salir ninguno y realmente si hay alternativas pero hay alternativas pero hay que tocar puertas para poder salir para poder salir de este ciclo o quizás no para salir sino para no entrar a estas situaciones de violencia y que tanto se intensifica y poder llegar a cada hogar dominicano para que realmente estas situaciones de violencia no incrementen porque realmente es una crisis lo que se está viviendo en nuestra actualidad pueden pasar a la siguiente por favor dentro de la violencia hay algunos mitos y también hay algunas realidades vamos a ver mensía los mitos y realidades por favor pueden pasar a la siguiente diapositiva mientras tanto dentro de los mitos mensía bueno pues dentro de los mitos que las personas a veces piensan que bueno es un mito que el alcohol hace abusiva a estas personas las personas piensan bueno este hombre que agredió a esa mujer es agresivo porque eres muy alcohólico porque vive tomando no eso es un mito realmente una persona que tome alcohol no tiene que ser agresivo porque realmente esta persona es agresivo porque anteriormente se dieron situaciones y porque tiene eso guardado y no fue trabajado y por eso realmente o sea no es por el uso de alcohol que esta persona es agresivo porque tiene bajo rendimiento escolar o es analfabeto tiene mucho decir la gente por ejemplo ay ese hombre porque es tan bruto es por eso que él es agresivo porque no estudió realmente muchas personas no han ido no han hecho ni siquiera un bachillerato y no son agresivos o sea que eso es un mito porque están estresados por razones de pobreza porque no tiene dinero esto detona que él le dé una golpiza a esa mujer porque no produjo en el día de hoy estas son razones para que este hombre llegue a esa casa a acabar con los niños a tirar todo a agredir a esta mujer y hacer muchas otras cosas más entonces esos son mitos son locos o porque son locos o porque son trastornados también son mitos porque realmente la violencia no se justifica bajo ningún concepto no hay nada que justifique la violencia porque están desempleados que va muy asociado a lo que es estar sin dinero ah porque este hombre no tiene empleo por eso él se comporta así en su casa porque las mujeres son abusadoras como los hombres o sea entre hombre y mujer no debe haber una competencia de violencia porque realmente ah bueno porque este hombre porque ella es así también es por eso que él la agrede esto también es otro mito porque son personas descontroladas y porque la maltrata porque él la maltrata porque la ama demasiado eso es un mito también porque el hombre que ama no tiene que maltratar y si la está maltratando significa entonces que no es amor entonces eso es así podemos pasar a la otra diapositiva por favor vamos a ver las realidades que nos dicen bueno aquí tenemos algunas realidades dentro de las realidades es porque son personas controladoras eso sí es verdad porque es un controlador porque está buscando de su poder y de su de su posición es por eso que lo hace eso sí es una realidad se sienten superior a las mujeres cuando se sienten con ese estado así de ser muy machista de ser muy ellos muy hombres entonces por eso se sienten superior y por eso ejercen la violencia eso sí es una realidad porque confunden el amor con el abuso realmente cuando es una manera extraña de amar porque si tú si tú estás amando no tienes que cometer abuso ni violencia porque son manipuladores realmente es así tienden a manipular cuando un hombre ejerce violencia contra una mujer le hace sentir a ella que ella es la culpable que ella se buscó que la agredió que porque tú no cocinaste hoy me provocaste y hoy me hiciste golpearte entonces eso es una realidad que tienen entonces es una realidad que hay que desmontarla porque el hecho de que una mujer no cocinó hoy o por el hecho de que una mujer porque es un equilibrio que debe fomentarse en el hogar de la misma manera que una mujer hace hace por ejemplo friega también en algún momento determinado fomentar eso que sea un equipo dentro del hogar para que las cosas funcionen bien porque realmente lo que queremos es familias con valores personas sanas mujeres sanas hombres que aporten la parte beneficiosa para cada uno de los integrantes de la familia que le aporte un beneficio a él como hombre y a cada uno de sus integrantes y la sociedad va a subir una nueva generación sana una nueva generación saludable entonces dentro de las realidades también se sienten que que sus abusos están justificados o sea lo que yo hice está bien porque tú no cumpliste con tu parte tú no cumpliste con lavarme las ropas tú no cumpliste con tal y cual cosa con hacer la tarea con los mismos y por eso por tú no haber hecho eso entonces me vi en la obligación de tener que golpearte entonces se niegan y minimizan los abusos ejemplo un hombre que le da una golpeada a una mujer le hace sentir pero eso fue una cosita que yo te hice eso no fue tanto y realmente la misma víctima como está envuelta en ese ciclo ya de tanto que ha pasado esa situación tanto que ha vivido la violencia que realmente un puñetazo quizás ya le va sabiendo a que no es nada bueno el otro día él me hizo peor y estoy viva bueno realmente quizás ahora él no me dio tan duro pero está siendo víctima de violencia está agredida entonces realmente mujeres hombres hay que poner un alto este flagelo de la violencia hay que poner un alto y decir ya basta realmente nos conducimos como sociedad queremos una sociedad mejor queremos una cultura de paz y por eso estamos aquí promoviendo los valores promoviendo las cosas buenas y se pueden tocar las puertas de las cosas buenas y vamos a hacer como dice la madre Teresa de Calcuta aquí que siempre me gusta mucho decir esta frase que yo hago lo que usted no puede usted hace lo que yo no puedo juntos siempre vamos a hacer grandes cosas cuando escuchemos una mujer a nuestro lado que esté con la voz de alerta de que está siendo agredida vamos a tocar la puerta vamos a hacer lo que como vecino y que como sociedad nos corresponde ayudar ese grito de ese grito de dolor que escuchamos y poder decir nosotros podemos hacer una llamada para salvar una vida porque no queremos que ya una mujer más la mate un agresor hasta aquí ha sido nuestra oportunidad por esta noche si mentía que ya tienen algo que decir gracias muchas gracias Amanda por su intervención y de Mesía excelente las dos gracias Mesía por acompañarnos esta noche con un tema tan importante y tan necesario que ella por favor su 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 intervención no gracias quería agradecer si a Marcia al licenciada Marcia López por acompañarnos en esta noche gracias Wanda por tan importantes informaciones y y nada vamos a a seguir celebrando y seguir instruyéndonos en este tema tan importante a ver si si se va reduciendo la violencia contra la mujer ir comentando esa cultura de paz sobre todo la cultura de paz como de la familia como bien destacamos en nuestra charla anterior a esta la formación de la familia y que está también en nuestro canal de YouTube como va a estar esta charla que va a estar aquí en YouTube disponible antes de cerrar vamos a aprovechar a nuestras psicólogas más técnicas nuestra invitada para darle dos respuestas a dos preguntas importantes para cualquiera que enfrente una situación de violencia o que conozca a alguien en el sentido de la de nuestra invitada para comenzar con ella como es abogada cuál sería como las directrices o las medidas que debe tomar de manera legal una persona que se ve lamentable lamentablemente en esa situación de violencia de intranfamiliar porque muchas veces sucede que las mujeres no saben qué hacer legalmente y pues no encuentran el apoyo desde el inicio porque como ya ustedes definieron hay muchos tipos de violencia y lamentablemente esperan ya hasta lo último hasta llegar a los físicos para ir quizás donde una autoridad a que las socorra eso para la abogada y para aprovechar ahí mismo y no volver a interrumpir ya continúan las dos nuestras dos psicólogas después de nuestra invitada desde el punto de vista psicológico cómo sería ya se hicieron alertas de cómo identificar pero cómo sería la mejor manera para actuar y evitar que precisamente llegara la violencia típica me incide así poder iniciar y luego continúan nuestras invitadas nuestras psicólogas bien pero creo que pude escuchar que dónde se puede decidir cuando es víctima de violencia esa fue la pregunta porque se te cortó un poco la comunicación hay un poquito de intervención en las líneas por el tema del clima antes de que se llegue a la violencia típica cuando ya hay exacto cuando ya hay inicio de algún tipo de violencia verbal psicológica cuál debe ser la actuación legal antes de evitar llegar a la crítica para evitar llegar antes de llegar a la violencia física cuál es la medida legal que puede tomar una víctima de violencia porque muchas veces las autoridades tal vez en desconocimiento le pueden decir como que no está pasando nada porque no le ha no le ha golpeado ni ha llegado a algo físico cuál sería como lo que debería ser una víctima antes de que sea legal de antes de que sea estir nada físicamente bueno siempre la opción y la recomendación que se le da a una mujer que es víctima ¿verdad? física por igual todas las violencias la opción siempre número uno es ir a denunciar ante la entidad correspondiente que es la fiscalía de violencia de género violencia intrafamiliar y violaciones sexuales estas son unidades que existen en verdad en jurisdicciones diferentes tanto en santo domingo este como en santo domingo oeste y en distintas jurisdicciones dentro de todo el país son unidades especializadas de violencia lo primero es allí ante ese organismo que es una situación o un hecho punible que es la fiscalía son los ministerios públicos el ministerio público ahí se inicia lo que es una denuncia ya cuando es de manera psicológica y verbal y cualquier tipo de violencia se inicia por ahí ahora bien hay que dejar claro que si usted va a denunciar usted sabe que esto va obviamente a traer otras consecuencias cuando ya o sea cuando usted está en una relación de pareja lo ideal siempre es denunciar y si usted va a continuar con esa pareja es buscar ayuda psicológica buscar medios alternativos si ya usted decide dejar esta situación de pareja siempre lo he indicado es ir por la vía correspondiente que son siempre la denuncia hay hay muchas sentencias psicológicas aunque aunque no lo crean se han obtenido muchísimas sentencias en el país de violencia psicológica porque no como le dije ahorita el daño más grande siempre psicológico porque ese nunca se cura entonces ya cuando llegamos verdad a la violencia extrema porque usted ha pasado por todos estos tipos de violencia tanto simbólica como verbal como psicológica física entonces ya la violencia extrema llega a lo que es el feminicidio entonces para evitar usted ser parte de la estadística lo ideal es ir a denunciar y buscar siempre ayuda psicológica yo siempre digo que es muy importante que ya cuando una mujer decide denunciar tenga un acompañamiento psicológico un seguimiento un monitoreo para que esa mujer continúe con su acción ante la justicia y no decida desistir porque hay muchos verdad todo lo que es un proceso muy tedioso verdad para esa víctima por muchísimas razones entonces que no voy a entrar en detalles ahora mismo aquí en este plenario verdad pero la mujer a veces tiende a no ir a denunciar o a rendirse porque acá porque son muchos viajes la fiscalía pero siempre es por eso es bueno el acompañamiento psiquiático se consigue verdad con este apoyo siempre es bueno la ayuda de un mentor de una persona verdad que te dé ese apoyo tanto legal como psicológico y la opción siempre es denunciar no hay otra opción la opción número uno es denunciar y si algún vecino si algún familiar si alguna persona verdad escucha o ve que hay un niño una niña o una persona una mujer siendo verdad abusada violentada yo opino que ay no ese hombre mata una mujer a golpe toda la noche señores de malas 9-1-1 pueden llamar y denunciar o decir usted puede hacer una llamada anónima que es la línea que lleva que lleva el ministerio de la mujer conjuntamente con el 9-1 y la policía nacional o sea son canales también está lo que es línea vida del ministerio público son canales de utilizar para que la denuncia para erradicar todo tipo de violencia y una cultura de paz porque usted denunciando lo que va a generar es esa cultura de paz y va a erradicar la violencia que precisamente como dijo Quisque llegamos Ica entonces tiene otra pregunta también que sepa que estamos en la obligatoriedad siempre de denunciar si trabajamos en alguna entidad del estado y vemos que nuestra comunidad está pasando alguna situación de violencia tanto física verbal psicológica o un niño o la escolar nosotros como servidores públicos tenemos esa obligatoriedad de denunciar ese hecho de violencia como le digo puede ser anónima también no tiene que dar sus datos ni decir quién usted es porque muchas veces no lo hacen las personas no es por miedo a que digan ay que yo denuncié yo quiero ser parte de eso no quiero ir a ningún juicio o algo pero denunciando no va a pasar nada más gracias muchísimas gracias entonces nuestras psicólogas para cerrar con este aporte de manera psicológica cuál sería o la manera de actuar antes como les dije de llegar a esa violencia física porque como mencionaba ya que se llega a lo físico es porque se ha pasado por todos los tipos de dirección entonces esa es la pregunta la orientación que le demos a nuestros usuarios y quienes entren a ver esta intervención de ustedes qué hacer antes desde que se comienza a identificar la violencia antes de llegar a la ficha bueno realmente desde un enfoque psicológico lo primero es identificar la violencia saber ya con todas estas informaciones que se han dado aquí cuándo usted puede ser víctima identificar un agresor también tocar la puerta de la justicia y nosotros como sociedad realmente no grabar no hacer las cosas que o sea no ver no grabar cuando se está cometiendo el hecho o esta situación sino que realmente ser parte de una cultura de paz haciendo lo que hay que hacer llamar a la policía nacional como dice Mencia llamar al 911 y dar parte a la prevención de una mujer que puede matarla en ese momento y que algunos hijos de esa mujer se pueden quedar sin su madre y su padre porque cuando se comete este hecho realmente es una familia que si el hombre mató a la mujer y el hombre va a la cárcel los niños se quedan totalmente desprotegidos y realmente eso es lo que queremos prevenir siempre hay una una oportunidad para que una mujer le ponga límite a esta situación y ser una más de la de la alta estadística que que tenemos si es posible quería puntualizar algo si es posible o sea para para llegar como usted dice algo de prevenir lo ideal es que siempre tú tengas presente que existe verdad algo existe una violencia que existe una sistematización de una dominación de algo y que tú llegues y puedas lograr identificarlo porque hay varios tipos de prevención está la prevención primaria está la prevención secundaria de la terciaria para tú prevenir un hecho verdad tú tienes que pasar primero por tú identificarlo entonces ahí es que tú buscas ayuda tú buscas ayuda orientándote tú buscas orientación tanto de manera como psicológica ya la secundaria la prevención secundaria es cuando toma cárter el asunto que ella cuando se le da una asistencia a un usuario o a una mujer a una víctima o a un hombre y acude verdad a ese ente regulador para que sea para que se denuncie y sea verdad investigado ese hecho de violencia y ya la terciaria entonces ya otro tratamiento ya es cuando esa prevención verdad cuando se le da esa asistencia que ya toda la fase del proceso ya usted pasó por audiencia concluyó con una sentencia entonces lo que va es verdad a sanar a curar entonces por eso le digo que lo primero es identificar que hay una que usted está siendo agredida tener estos indicios que aquí se le explicaron esto es la violencia qué son cómo se pueden dar cuáles son las manifestaciones con estos indicios usted se va dando cuenta verdad de que algo está pasando y que algo no va bien en mi relación de pareja o matrimonial o cualquier relación entonces a raíz de ahí es que entonces usted va a proceder verdad a hacerlo a buscar ayuda a buscar ayuda psicológica y legal como le digo bien muchas gracias que ya algo que agregar sobre la pregunta o alguna intervención bueno me gustó mucho lo último que enfocó me sigue y es buscar ayuda psicológica antes que nada eso depende también mucho del grado de violencia que exista de la personalidad del agresor y un sinnúmero de situaciones que influyen en el en el acto de la violencia entonces dependiendo de eso vamos a buscar ayuda preferiblemente ayuda psicológica profesional podemos buscar la mediación con pastores con sacerdotes con líderes de la comunidad etcétera que los ancianos que tienen mucha influencia en algunas ramas en algunos ámbitos y entonces luego entonces recurrir a la justicia porque fíjate algunos agresores cuando se le habla de justicia hace que fomentan más la violencia y se ponen más violentos entonces tratar de buscar la forma en cuanto a fomentar esa comunicación asertiva y mediar un mediador profesional que sepa de lo que está lo que está trabajando y tratar de conseguir esa esa comunicación asertiva pues sería de gran ayuda sería ahora hay casos en que no no hay tiempo para eso hay que ir directamente a la justicia definitivamente pero es bueno saber que hay diferentes métodos y que depende del grado de violencia como dije anteriormente y de la personalidad de la agresora excelente punto es que hay algunos agresores más violentos cuando se le habla de justicia o de autoridades así que hay que tener bastante cuenta y cuidado con ese tema y sobre todo como está la situación de violencia muchas gracias otra vez a ustedes por tomar su tiempo a quienes nos acompañaron esta noche y estará como la tiene disponible aquí en youtube para que compartan y vuelvan a ver y con quien entiende que necesite y no solamente con quien esté enfrentando una situación porque a todos a todos nos puede pasar o alguien puede ver esa situación sin que siquiera lo diga y nos tenemos cuenta o sea que es un tema muy necesario para compartir con todos gracias y buenas noches síguenos en tuve y jrb en las redes sociales gracias y buenas noches bendiciones para todos bendiciones gracias y no